bien y en eso y más la canción está también muy sencilla la canción está prácticamente en el tono de la y tiene poquitísimos acordes la canción es el de Joan Sebastián, mejor llamado como José Manuel Figueroa y está en el disco más allá del sol la canción empieza en Re después se va a La y prácticamente es todo el primer verso después nos podemos ir al segundo que ya cambia un poco, que es Re haces Mi, hay unos Mi medios raros a mi me gusta hacer el Re, recorrer los dos trastes y poner este acá en el segundo es un Re más sencillo y me gusta Fa sostenido menor que es este como si fuera un Sol7 pero arriba otra vez el Mi, el Re y el A que ya los vimos prácticamente es todo lo que lleva la canción no es tan difícil lo único que a lo mejor sería que si la quisieran tocar en arpegio o la quisieran tocar rítmica en este caso en arpegio sería cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte encontrar salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar si se dan cuenta es un arpegio muy sencillo o si la quieren tocar pues en rasgueos cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte encontrar o si quieren unir los dos también pueden hacerlo es algo también muy sencillo la canción está abajo en la en la descripción y aquí están los acordes si se dan cuenta son los acordes que yo utilizo el Re, el La, el Mi que es el que les he oído explicar y el Fa bien eso sería todo cualquier duda o comentario ustedes me dicen